La Colmena es la segunda novela de Camilo José Cela que se adapta al cine. Con guión de José Luis Dibildos y dirección de Mario Camus, se ha rodado en Madrid últimamente para cine y televisión. Abordamos a Camilo José Cela en los estudios cinearte, donde acudió para encarnar uno de sus propios personajes. Allí mismo contestó a nuestras preguntas teniendo como fondo el café La Delicia, un lugar donde se desarrolla la mayor parte de la novela. Esta es la segunda novela suya que se lleva al cine. ¿Qué sensación experimenta cuando ve proyectados en una pantalla de cine los personajes de sus novelas? Ninguna, ninguna. Ni buena ni mala. Es algo, qué sé yo, que pueden la gente del cine acertar o equivocarse, pero un poco ajena a lo que uno hizo. El lenguaje del cine es muy diferente del lenguaje literario, naturalmente y lógicamente, y saludablemente también. Y yo respondo de aquello que firmo. Esto es el texto escrito en español, publicado en forma de novela. Lo otro será el director y los actores quienes tengan que dar la cara. La experiencia ha sido buena, estoy contento de los resultados obtenidos, en los cuales no me cabe ninguna suerte de mérito, ni tampoco de demérito. Ha sido labor de todos los que lo han llevado al cine, y lo veo con un poco de estupor. Tampoco puedo ser buen juez en mi propia causa, claro eso. Porque a veces tengo dudas de si una persona que no haya leído antes el libro puede entender o no la versión cinematográfica que a él se da. Claro, esto es algo en el que no puedo pronunciarme, porque es que yo el libro no lo he leído, pero sí lo he escrito. ¿Cuál cree usted que puede ser el mensaje de la colmena hoy? No, 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 de eso no hay, de eso no hay. Esto lo dicen los críticos de tres al cuarto que padece un mensaje, no hay de esto, una obra literaria nace y muere en sí. Decía Jorge Guillén una cosa cierta, la poesía no existe más que en el poema. El pobre pardillo que anda por ahí por los cafés, diciendo que va a arreglar el mundo con un libro, esto es un piernas, esto no hay que hacerle ni caso. No hay mensaje de ninguna clase, es un reflejo de un momento histórico determinado, de un ámbito geográfico determinado, en este caso Madrid, claro, el año 40 o 40 y tantos. Sí, precisamente quería preguntarle por la miseria y la derrota que se respiraba. Sí, pues eso, lease la colmena y ahí está. O vease la colmena, la no, el cine y también ahí está. Y por cierto, muy patente y muy bien llevado. ¿Usted hizo alguna vez cine? Sí, sí, yo hice, interviene en tres o cuatro películas, en el sótano. En estas películas, el sótano, facultad de letras y manicomio, no puse más que la cara, no era ni, no hice nada, bueno, gracias a Dios. Entonces, bueno, digamos, no demasiado magníficas, ni arreglé los diálogos que se hubieran notado. Esto le pasó también a la Constitución, ya se quedó. No. Y en la tercera que hice, que era manicomio, yo estaba en mi casa tranquilamente, una que dirigió Fernando Fernández Gómez hace la mar de años, y fue a contratarme un señor muy pedante, que era, sería el que contrataba a los cómicos, y yo era, y me dijo, andábamos buscando un actor que comiese hierbas y tirase coces, y nos hemos acordado de ustedes, y dije, pues, lo agradezco mucho, ¿no? Y entonces, y en el cipote de Archidona, en la insólita y gloriosa hazaña y ejemplar, desde tantos puntos de vista, historia del cipote de Archidona, representé mi propio papel, o sea que ahí, en realidad, no hice de actor, sino que no hice más que visarme a mí mismo. Y esta sería, pues, la cuarta o la quinta, según que cuenta y vemos. ¿Y está contento con la interpretación que hizo del personaje de su novela? Sí, ahora, un personajillo, un personajito de nada, hombre. Es que sí, vamos, muy mal actor tendría que ser, si para decir cuatro palabras seguidas hubiera habido que repetir muchas tomas, no, mejor hubiera sido que me mandasen a recaos, ¿no? Sí. Sí, por último, yo quería preguntarle por la opinión que le merece el trabajo que ha realizado José Luis de Bildos en la adaptación. Muy bueno, muy bueno, vamos, perdón, si no, pues, hubiera tenido que aguantarme a transigir, pero no me hubiera prestado a colaborar con él, como lo estoy haciendo. Me parece muy buena, y yo tenía mucho miedo, y no ciertamente por José Luis de Bildos, sino al revés, esto era la garantía, sino mucho miedo a que le metan mano a una cosa, creación de uno, que, buena o mala, es como uno la hizo, y como uno cree que debería ser. Y además incorporó algunos papeles míos también, pero no, no, de mi novela, como por ejemplo el que yo representé, que está sacado de un cuento, y me parece que estuvo muy acertado. ¿Cree que el director Mario Camus se ha identificado también con el espíritu de la novela? Lo entendí, ¿sí qué? Sí, que si Mario Camus se ha identificado también con el espíritu de la novela suya. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, cabe suponerlo, si, mire usted, o nos movemos entre personas que aporten un mínimo talento, o nos vamos. Lidiar con tontos, yo no tengo vocación de ninguna clase, parece que ya están otros en España, muy adiestrados, por cierto. Y una persona con un mínimo talento interpreta lo que lee o no lo hace, claro. Estoy muy contento de su labor también.